¿Cuántos órganos de administración se presentan en los sindicatos? ¿Cuántos tipos de asambleas sindicales existen? Bueno, recordemos que la libertad de asociación que está establecida en el artículo 38 y 39 nos permite a nosotros constituir, crear, fundar y ser parte de un sindicato. Los sindicatos tienen una estructura ya previamente dada por la ley, en especial por el código sustantivo del trabajo. En el código sustantivo están todas las reglas que se deben de respetar para la constitución de un sindicato. Dentro del código sustantivo del artículo 360 en adelante, se habla sobre cómo debe estar conformado y se habla un poco sobre los órganos que debe tener este sindicato. Entonces digamos que principalmente los órganos son los siguientes. El órgano más importante en un sindicato, y yo creo que en casi todas las asociaciones, agremiaciones, sociedades, siempre el órgano más importante es la asamblea general. ¿Qué es la asamblea general? Es la reunión de todos los afiliados, de todos los que pertenecen al sindicato, ellos se reúnen y toman decisiones, porque finalmente ellos son los que toman las decisiones. La asamblea en general es quien decide lo más importante para el sindicato. Ese es el primer órgano, el órgano más importante, la asamblea general de afiliados. Se reúnen todos, se reúnen, la norma dice que debe ser como mínimo cada seis meses, pues para que haya una continuidad y para que pueda llevarse a cabo esa actividad sindical como lo requiere, ¿sí? Se reúnen y ellos toman pues las decisiones más importantes. Todo lo de la asamblea general, ustedes pueden encontrarlo en los artículos 346 y adelante, y ahí hay una sentencia que es la C674 de la Corte Constitucional, que habla un poco más sobre las asambleas generales de afiliados. Otro órgano sindical es la junta directiva. Esta junta directiva es elegida en la asamblea, o sea, realizan la asamblea y después dentro de esa asamblea, pues elige quiénes van a ser los que van a pertenecer a la junta directiva, ¿sí? Entonces, ahí es donde eligen a estas personas, eligen a los principales y eligen a los suplentes. Siempre hay principales y suplentes, ¿sí? Hay una regla respecto a la junta directiva, por ejemplo, que dentro de la junta directiva pues no se puede elegir a un trabajador de dirección, confianza y manejo, un trabajador que tenga un cargo de alta directiva, alta gerencia en la empresa, ellos no pueden pertenecer a la junta directiva. Las personas que se elijan como junta directiva cuentan con algo fundamental, importantísimo en un sindicato que es el fuero sindical, que es que ellos no van a poder ser despedidos sin contar con una calificación previa de un juez de la república, el levantamiento del fuero, ellos tienen un fuero por ser directivos sindicales. Entonces, algo muy importante. Y, finalmente, ¿quiénes hacen parte o quiénes se eligen? Se elige el presidente, vicepresidente, secretario, fiscal, tesorero y los suplentes, ¿sí? Esta junta directiva pues se encarga de ejecutar todas las acciones necesarias para poder llevar a cabo esa actividad principal que tiene cada uno de los sindicatos. Y otro órgano, que si bien este órgano no está establecido como tal en la ley, en el Código Sustantivo del Trabajo, sí se establece mucho de forma estatutaria, ¿sí? Es la comisión permanente, son comisiones permanentes o comisiones transitorias dentro de el sindicato. Entonces, una comisión, un ejemplo, una comisión permanente que se crea mucho en muchos sindicatos es la comisión de quejas y reclamos. Entonces, se nombra un grupo de personas de esa comisión para que ese grupo de personas reciba las quejas y los reclamos de los trabajadores o las solicitudes o los problemas que tengan con el empleador, ellos reciben todo eso para que el sindicato de alguna forma ayude al trabajador a mediar en esa situación que ocurrió con el empleador, ¿listo? Esa es como una de las funciones principales de esa comisión permanente de quejas y reclamos. Y los sindicatos también estatutariamente, si ellos deciden, pueden crear sindicatos transitorios. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un sindicato transitorio que va a ser el comité de asesor que va a ir a representarnos a nosotros en esa negociación colectiva que vamos a hacer con la empresa, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de una comisión transitoria, ¿listo? Ahora, finalmente, ya aclarados cuáles son los órganos, recordemos, son las asambleas generales, la asamblea general, está la junta directiva y están las comisiones. Finalmente, la pregunta también está relacionada con cuántas, qué clases de asambleas sindicales existen. Entonces, hay varias asambleas, hay dos tipos de asambleas. Las asambleas pueden ser una asamblea ordinaria o puede ser una asamblea extraordinaria. Las ordinarias se refiere a, digamos, las reuniones que se han establecido en los estatutos que se deben de realizar, ¿sí? Que la norma dice que deben de ser por lo menos cada seis meses. Y ahí es donde se trata todos estos temas de, digamos, de gran importancia para el sindicato. Esas son las ordinarias. Las extraordinarias, pues, son esas asambleas en donde, digamos, pasó algo inesperado, tenemos que reunirnos, convocan a la asamblea, ¿sí? Esa asamblea extraordinaria para, finalmente, tomar decisiones importantes. Por ejemplo, necesitamos tomar la decisión de si vamos a empezar con huelga o no, porque, pues, finalmente, en esa negociación colectiva, no, en esa etapa de arreglo directo, no pudimos llegar a un punto en donde, digamos, llegáramos a un acuerdo, sino que, por el contrario, nada, no se llegó a nada. Entonces, nos vamos a votar a ver si nos vamos a huelga. Entonces, eso es una, para realizar ese tipo de, tomar ese tipo de decisiones, entonces, se tiene que convocar a una asamblea extraordinaria para que lleguen todos los trabajadores y, finalmente, pues, tomemos la decisión respectiva. Esa asamblea extraordinaria no está, digamos, establecido las fechas, pues, porque son extraordinarias. No sabemos en cuándo las vamos a necesitar ni en qué caso. Las ordinarias, pues, sí están establecidas generalmente en los estatutos. ¿Listo? Entonces, esos son los órganos que componen o que conforman un sindicato y estas son los tipos de asambleas que se realizan dentro de los sindicatos.